Música Los 90, la mejor época por lo menos para mi Todos los que nacimos en los 90 nos vamos a acordar de ciertas cosas que voy a nombrar en este video Como te decía, los 90 se caracterizan por muchas cosas Una de esas era seguramente cuando vos te juntabas con tu grupo de amigos De jugar al famoso Family o al famoso Sega Era divertido, era la tecnología superior en esa época No es como ahora que hay que instalar programa o descargar algo Simplemente ponías este cassette, jugabas por horas Pero a su vez también el aparato se calentaba, se tildaba y había que apagarlo y volver a empezar a jugar Pero era divertido y pasabas un buen rato con tu amigo del barrio o del colegio Otra cosa muy típica de los 90 es que la plata rendía el doble Antes tu papá o tu mamá te mandaba a hacer un mandado Te dejaba el vuelto que eran 15 centavos, un peso Y vos con ese peso te sentías el rey del mundo Y como escuchaste, con un peso equivalía a toda esta bolsa de golosina y mucho más Ahora con un peso a bagatas te compraba un chicle o caramelos muy chiquitos También en los 90 salió, bueno no salió, sino que se hizo muy popular las cámaras de foto a rollo No es como ahora que todo es digital, se guarda automáticamente La podés ver en el momento y editar en el momento Y si no la querés imprimir, no la imprimís, solamente la guardás en una carpeta y punto Pero antes no, antes vos sacabas la foto, te tenías que mandarla a revelar No sabías como había quedado la foto, capaz que la tapabas con el dedo Y sin embargo tenías que mandarla, esperar una semana porque tardaba mucho antes en revelarse Y ir a buscarla, y era una emoción enorme ir a buscar esa foto Que la tecnología avanzó y es muy fácil descargar música Es obvio, muchos usamos YouTube para descargar música O Spotify si tienen una cuenta premium, bueno, etcétera de programas Pero antes no, antes costaba mucho Y uno de los métodos más fáciles para todo el mundo en esa época Era directamente grabar desde esta radio Ustedes dirán, que vejetes de esa radio Pero esa radio era la super tecnología en ese momento Ponías dos cassettes, era el Play Rec, apretabas y grababas toda la música que a vos te gustaba Directamente de la radio Pero también pasaba mucho que cuando vos grababas tu música favorita Para un viaje, para un evento familiar O simplemente para escuchar en tu casa mientras hacías los cassettes domésticos También pasaba algo muy cómico que a todos nos pasó Que cuando estabas grabando tu música favorita Y venías re bien la grabación Saltaba la publicidad de, no sé, de matafuegos O de alguna GNC, o alguna YPF O algo Y te cagaba la grabación Y no había forma de borrarlo No había como ahora que borras el tema Ponés un ventral y lo volvés a grabar Antes te quedaba eso O si salía mal la grabación Era un cassette realmente perdido También todos hemos hecho esto De poner la lapicera en el cassette Hacer así para rebobinar Para estirar la cinta Porque realmente era muy frágil la cinta en ese momento Y ese cassette también lo podía llevar a un Walkman El Walkman era un aparato portátil que llevaba pilas doblea o triplea No me acuerdo bien, me parece que era doblea si no me equivoco Podía llevar todo, era súper práctico Con los auriculares Y iba escuchando todo el cassette Obviamente no podías elegir el tema Tenía que fumarte todo el cassette o darlo vuelta para escuchar el otro lado Pero después surgió el Digman Yo tuve los dos, el Walkman y el Digman El Digman era más novedoso Porque ya habían salido los CD Todavía no existía el MP3 Solamente podía grabar entre 11 y 14 temas Después surgió el Digman con MP3 Que podía grabar infinitos temas Era más incómodo Pero bueno, ya vieron la forma del Digman Era muy incómodo No lo podías guardar en un bolsillo como un celular Pero bueno, era genial Era más caro que el Walkman Porque era otra tecnología Era la tecnología láser Y estaba buenísimo Yo en lo personal lo usaba mucho Y también el furor, furor, furor De esa época eran Esta cosita La mascotita virtual Más allá de que capaz que vos tenías mascota Mascota real Cuando te regalaron la mascotita virtual Y salió la mascotita virtual Te encantabas Te pasabas todo el día jugando Hasta estar en clase Porque la mascotita virtual había que darle de comer De bañar Había que darle vacunas para la enfermedad Había que limpiar, bueno, sus necesidades Habías que hacerle de todo un mundo una mascota real Y otra cosa que les usaba mucho Era ver los árboles en familia Todas las típicas fotos que sacaban en esa época Vos siendo bebé, estando en pelota Arriba de un sillón de pana Tirado así No sé por qué tenía la manía de sacar esa foto La verdad es raro Los 90 fueron genial La verdad fue una de las mejores épocas Espero que a vos también te haya gustado esa época Comentame abajo del video ¿Se acuerdan de estos juegos? ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué hacían ustedes en los 90? Así que nada Espero les haya gustado el video Realmente hace tiempo que venía pensando en hacerlo Me acordé de muchas cosas en los 90 Cuando yo era chico La verdad era genial esta época Fue creo la mejor época Así que nada Espero te haya gustado el video Haber recordado los hermosos 90 Así que nada No te olvides compartirlo en Facebook Amigo Darle me gusta al video Suscribite a mi canal Muy importante Vas a la parte donde dice suscribirse Le das un click Y listo Puedes ver todo mi contenido Además de ver este video También podes ver mis otros videos Que también están buenos Así que nada Muchísimas gracias Espero que tengan muy buenas tardes Noches, días Y muy linda semana Yo soy Charlie Hewson Nos vemos la próxima ¡Gracias!